¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo te fue? Hola, Pablo, ¿cómo están? Pues bien cansado, pero bien, feliz. Nos fue muy bien. En cuarto lugar, la verdad que fue mucho esfuerzo, muchas semanas. Fueron 12 semanas, ¿no? De estar bailando continuamente, de estar muchas horas entrenando, estar practicando, estar a veces con calificaciones muy buenas. Hoy sacamos puros nueves y la verdad que estamos muy satisfechos con el cierre que hicimos. También con la de ayer, que nos fue muy, muy bien. Pero la verdad me llevó una satisfacción de haber logrado estar en este gran proyecto, con mucho éxito, con grandes compañeros y bueno, con Andrea, que la verdad que fue una gran compañera y que la verdad que le echamos todas las ganas para salir adelante. Y bueno, esto es un ejemplo para mis hijos, ¿no? El que sean competitivos, a ellos les gusta mucho el deporte, les gusta bailar, les gusta... Ahorita me voy precisamente, voy al aeropuerto, voy a Los Ángeles, voy a ver a Pablito porque se va dos meses a un campamento. Y mañana tiene un partido de water polo y también está obviamente en el Tehuandó y con sus conciertos de violín. Entonces mañana, todo el fin de semana estoy con él y el domingo lo despedimos porque se va casi dos meses. Y después ya me regreso, me voy con mis hijas a disfrutarlas un ratito y luego me voy con mi mamá. Porque voy a entrenar un rato a La Ribera y también en Torrión voy a estar entrenando porque el 20 grabó el videoclip de la nueva canción. La canción Jimena a Córdoba va a ser la modelo y es una canción preciosa que se va a grabar en Cuatro Cienegas donde dice el video y otra en tu lugar. Y espero que les guste, ¿no? Ya les voy a estar diciendo qué día se lanza el video, se lanza la canción para hacer una rueda de prensa. Para invitarlos que oigan la canción, que vean el video y que estén como siempre en los proyectos que lanzo, ¿no? Y la verdad que estoy muy, muy contento con todo lo que Dios me da. Tengo salud, que es lo importante. Y bueno, sacar esto es... Traigo toda la muñeca me da por los giros y todo. Estoy bien de los hombros porque de repente te duele, ¿no? Por las cargadas y la cervical, pero voy bien, voy sano y este... De hecho todavía no vamos a ir mi hijo y yo a surfear, porque a él le gusta surfear mañana en la tarde. Y ya, pues a disfrutarlo antes de que se vaya porque se va un mes y medio. Entonces yo también estuve muy ocupado, ¿no? Entonces pues eso es todo. Yo les hablo para invitarlos a la presentación del nuevo tema que es con Remex, que es la empresa que me está representando conmigo, con Germán. Y bueno, pues vamos a presentar ese video que va a estar bien chulo. Ahí vamos a estar, Pablo. Y sabes que siempre te hemos apoyado y siempre has sido muy transparente con nosotros. Y obviamente pues hay muchas situaciones con Carolina. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando legalmente con ella, con tus hijas? Nada, voy a eso, pues no te estoy diciendo que voy a ver a Pablito y me regreso todas las... Voy a estar dos semanas con mis hijas. Entonces estoy con ellas y luego ya me voy con mi mamá porque te quiero ir a verla. Voy a estar allá una semana nada más haciendo ejercicios también porque tengo... Voy a salir en unas escenas en la posa azul que es en Cuatro Cínegas y las voy a hacer sin camisa. Entonces tengo que estar bien. Emocional y todo, pero... Tengo que estar bien físicamente. Pero en la situación legal, esa era mi pregunta. Nada, estamos tranquilos. Pablo, en el tema ya lo tomaste ya con más calma, el tema del himno. Ya, ya, ya. ¿Te llegó de la multa? No, no, ya se arregló todo eso. Obviamente se pidió una disculpa. Yo la ofrecí inmediatamente ese día en la noche por cambiar una estrofa nada más que va más... Más adelante, al final, pero ya obviamente se habló con la gente de Gobernación y todo bien. ¿Y se hubo una punta? No, no, obviamente cuando tú ofreces una disculpa pública y aceptas que cometiste esa falta, pues ya. Gracias a Dios que todo está arreglado. Porque Coque nos platicó que cuando él se equivocó, que tú te acuerdas... Todo está bien, ya, gracias a Dios. Un millón de pesos. Todo está bien. ¿Volverías a cantar el himno algún día? Claro que sí, por supuesto. Llevo 20 años cantándolo. Desde la Fórmula 1 fue la primera vez que lo canté en Monterrey. Había casi un millón de personas. Y a partir de ahí lo he cantado. Después lo canté en la Fórmula 1 de aquí de México. Y ya después lo he cantado en un juego de la selección mexicana contra Corea. Y casi todos los he cantado en los juegos de las finales con el Santos, ¿no? Y tengo 20 años, ¿no? Desde el 2000. ¿Ustedes creen que te ganaron los nervios? Desde el 2000. Desde el 2000. Pues yo creo que en alguna vez somos humanos. Te puedes equivocar, somos humanos, ¿no? Pero obviamente voy a seguir haciéndolo y lo voy a hacer con el respeto y con, como siempre lo he hecho, ¿no? Con ese respeto y con esas ganas. Y como lo hice ese día, obviamente tuve eso raro, pero ya está todo arreglado. Y algunos cantantes, bueno, te apoyaban porque decían que, bueno, pues en este tipo de eventos que no son tan... Es que mira, cuando es acapella y todos están viéndote y no tienes una música atrás, pues obviamente estás... Y siempre lo he cantado acapella, me ha gustado cantarlo así y así lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y bueno, pasó esto, pero viene y seguirá habiendo eventos y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé licencia y me dé salud. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los haya atendido. Gracias. Gracias. Que tengas buen viaje. Gracias.